Listo, 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 ya estamos. ¿Estamos? Sí, seguimos. Seguimos en la mañana de este hermoso día. No hablamos del día, Maxi, pero está... No, sí, pero la verdad que está bastante lindo. Está bastante lindo. Está aceptable, digamos. Bueno, con nuestro invitado de hoy en piso, que es el compañero Javier Estorra. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Buenos días, Copa, Maxi. Gracias por la invitación. No, no, por favor. Y felicitaciones. Gracias, este emprendimiento. Por el emprendimiento, esa palabra que vamos a usar, justamente por la voluntad de abrir nuevos espacios comunicacionales, culturales, de debate, de militancia, imagino también. En estos tiempos tan complejos, como hablábamos recién afuera, me parece que el poder emprender algo nuevo y apostar a algo, a que florezcan otras voces, en algunos casos voces conocidas. Pero con otras voces, quiero decir, en el espectro, me parece que eso es interesante, nutre social, cultural y políticamente. Sí, y aparte, fíjate que logramos... somos dos conductores de espacios políticos diferentes. Totalmente. No sé si vamos a hacer plata, seguramente no, pero que nos vamos a divertir, quédate tranquilo. Bueno, ya te digo, desde ya, bienvenido, no va a ser la primera y última vez, como dicen algunos, esto va a ser una ceguilla. ¿Y la vez que vives? Esto es una mesa de café, así que si te querés cruzar de pierna y la guarda... Te pido por eso, te pido por eso, que me acostumbrado estoy. Así que bueno, arrancamos. Contanos, porque bueno, ahí nos mandaste unas gacetillas, estuvimos hablando los otros días. ¿En qué están trabajando? Sí, generalmente... ¿Qué se va a dar hoy? Hoy, la excusa de, a veces de encontrarnos, tiene que ver con poder charlar sobre lo que uno hace, ¿no? Más que hablar en abstracto, que muchas veces suele ser lo más común, pero bueno, en esta idea de la militancia para nosotros también es importante el hacer. Y veníamos hace tiempo ya pensando en este espacio que es el peronismo a la ribera, que hemos empezado a construir hace poco tiempo, que tuvimos una actividad en el Club Villa España, más cultural y de encuentro también. Mirá, no lo había pensado, pero también fue un espacio como este que vamos a iniciar hoy, algo que tenía que ver con la cultura y con el encuentro, ¿no? De militantes, de acercarnos, de comer un chor y tomar una gaseosa, un vino y reírnos un poco con el show del Peroncho en ese momento. Venimos teniendo reuniones, hemos hecho actividades sociales a beneficio en el inicio de clase y en las vacaciones de invierno, el Día del Niño en la Nueva York, bueno, está integrada ya por la agrupación Nueva York de Beto Rodríguez, del TUCU, los compañeros de la Mosconi de Petroleros, la Felipe Vallese con Nacho Bruno, digo, uno de los compañeros que son por ahí más referencia, descamisados con Javi Arias, la agrupación de Olga Rouco, Marechar, las compañeras de Nuestra Patria. Y en nuestro caso, desde Soles de Mayo, venimos juntándonos, pensando un poco ver y saber cómo podemos aportar a este momento que estamos viviendo. Son experiencias de muchos años de conocernos y de compartir, pero por ahí más bilateralmente o aisladamente, y decidimos por ahí encontrarnos a pensar un proyecto más que electoral, un proyecto político, sabiendo... Hay gente con mucha experiencia, el TUCU, Olga, gente con mucha experiencia. Nos creemos como más viejos de otra generación, como Javi, estamos más viejos, lo reconocemos. Y una de las cuestiones que hablamos mucho ahí es cómo empezar a aportar humildemente para la construcción política de otras generaciones que seguramente nos van a exceder, que ojalá veamos, y de otros tiempos políticos. Por eso hablamos de un proyecto político más que electoral, por eso decidimos también avanzar en un año que no es electoral, porque lo más fácil era seguir amasando y el año que viene salir a la cancha y nos pareció que... En esto te hago un paréntesis, ¿crees que no es un año electoral? O como se vienen dando ciertas noticias y ciertos posicionamientos, se aceleró y se transformó en un año electoral. La Argentina en eso es maravillosa. Y si hablamos de lo que pensábamos hace dos meses o quince días, digo, pero por ejemplo para tomar un hecho muy fuerte y último, el atentado, el intento de magnicidio, Guzmán, Massa, ¿cuánto hace que se fue Guzmán? Claro. Dos meses. Imaginen todo lo que, y digo, tomemos dimensión de todo lo que pasó desde esa fecha hasta acá y uno puede hacer un reconto y dimensionar lo vertiginoso de los tiempos de la Argentina. Digo, en términos formales, no es un año electoral. Ahora, está claro que las piezas se están moviendo casi desde el momento en que terminaron las legislativas. Estaban todos brindando y... Digo, ya están las movidas que uno puede ver en términos de gestión, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Tienen que ver claramente con los posicionamientos más, con un posicionamiento no solamente frente a la educación y a la salud con respecto a lo que está pasando con el gobierno de Larreta, sino también por una tensión interna que lo corren por derecha y que necesita él blindar de alguna manera su espacio. Y eso obedece a que el año que viene es un año electoral. Entonces este año, en ese caso, también es un año electoral, digamos. Y Javier, ¿y la juventud cómo lo ves en este momento? Viste que la juventud, por ahí, si compartís el análisis, en los 90 con Menem, la militancia se había cerrado muchísimo y Néstor Kirchner trajo... Yo siempre digo que es el padre de la militancia, por lo menos de nuestro espacio, porque trajo eso de... Ofrece mi flor y yo demás. Y la juventud, y se vio en el velorio de Néstor, y lo sigue acompañando la juventud al proyecto. ¿Vos lo ves en este momento a la juventud con ganas de militar o un poco apática? ¿Cómo vio la juventud? ¿Lo que se viene? Es cierto. ¿Tiene el presidente y lo que se viene? Es cierto la imagen que hacés de los 90. Uno militó como joven en la juventud sindical en ese momento en los 90 y éramos muy pocos los que militábamos. En los 90, hablar que era militante, que yo que trabajaba en un sindicato que era dirigente, un dirigente sindical, miraban con cara rara, ¿viste? La política estaba muy lejos de la sociedad. Creo que, como bien decís, el kirchnerismo en esto fundamentalmente puso la discusión política arriba de la mesa, con coherencia, con pasión, con disputas. Pero eso conmovió claramente a la juventud. Yo creo que lo que pasaba en los 90 solamente... ¿Qué pasó con Néstor en los 90 solamente era comparable con los movimientos de fe? ¿O con el rock? Con el indio, con los redondos, con la renga, con los peojos. El rock pudo contener una rebeldía social juvenil y las expresiones de fe, me acuerdo de las, en mi caso, por lo menos las marchas a Luján, o lo que fue el florecimiento del evangélico en la Argentina, en sus albores, digamos. Me parece que eso contuvo socialmente a la juventud. Hoy me parece que nosotros estamos, parte de lo que podríamos hablar de lo que hacemos hoy, tiene que ver con eso, caracterizamos cierto alejamiento de la política de la sociedad, nuevo alejamiento. Empezó a tomar distancia con la gente. Por lo menos nosotros caracterizamos de esa manera, y creo que la juventud fundamentalmente... Ahora, por otro lado, perdóname, sí se está volcando hacia lugares que no hubiésemos esperado que se vuelque, ¿no? Cuando uno habla con... Uno trata de hablar muchas veces con vecinas, vecinos, parientes, comerciantes... Donde uno se cruza, tratar de escuchar, no los que militamos o los que estamos en el microcrima político, que a veces es como otro mambo, ¿no? AM, FM, digo yo a veces, ¿no? Dos partes, pero de una misma radio, pero como que son dos matrices, como otra matrix. Estamos en otra matrix, ¿no? Vemos los días, y después salís a la calle y el verdulero te dice otra cosa. Claro. De hecho, arrancamos el programa hoy nosotros planteando eso. Falta de cubierta, paro por parte de Gozo, 9 de julio tomada, acampe de movimientos sociales, tarifario, gremio sin ponerse de acuerdo, escuelas tomadas... Hospitales tomadas... Y la discusión hoy es... Las PASO sí, ley de ley más sí. Yo, en eso es lo que yo te quería preguntar. Porque a mí me da la sensación de que la ciudadanía o el común se aleja de la política. Se aleja de la política. En realidad no es que lo tiene presente las 24 horas del día la política. Pero en algún momento, cuando llega la noche y prende la tele y ve la tele, es cuando yo creo que tiene más contacto con la política. Y la ciudadanía hoy se aleja de la política, pero por culpa del movimiento político. Sí, de la política. De la política misma. De la clase dirigencial. De la clase dirigencial. Volviendo al análisis que hacía Cooper, digo, de por qué Néstor. La recuperación del 144% del salario en esos tiempos. La posibilidad de volver a irse de vacaciones. De volver a tener a tus pibes en la escuela. Que tus pibes tengan una computadora. De que los que no tenían acceso al trabajo puedan empezar a tenerlo. De los que no tenían acceso al trabajo puedan tener la Asignación Universal por Hijo. De que se recupere YPF y eso posibilite que el costo de la nafta esté más barato. La gente no está pensando en la política. Cuando ve, como diría alguien que sabía algo de esto, la realidad efectiva. Está de tu lado. Vos decís, che, mirá lo que está haciendo este flaco. Yo me voy de vacaciones, tengo para comer, me puedo cambiar el auto. Como decía alguna directora de acá en algún momento. En el 2003 los padres estaban tirados en la calle. Los pibes no venían a la escuela y venían a comer. Si venían. En el 2015 los padres habían pasado a tener un laburo, a tener una moto o el auto. Algunos iban unos días por año de vacaciones. Los pibes ya no venían a la escuela y la vianda ya no era tanta. A los tres años de macrismo eso volvió a existir. Digo, estas cosas concretas son las que hacen que a uno lo conmueva un político. Más allá de lo discursivo, Néstor no era un gran teórico orador. Quizás, yo menos comparándolo con Cristina, que parece mucho más. Ahora, sí tenía, por un lado, la voluntad política, saber en el momento histórico en el que estaba parado y la convicción de llevar adelante una política pública, hacer realidad eso que él tenía en la cabeza y por otro lado construir políticamente con un nivel de amplitud muy grande que hizo que posibilite que eso vaya de la mano. Porque también la política no la podés disociar de la gente. La construcción política, me parece que es importante en esto, pensar cómo uno construye políticamente y cómo gestiona. Bueno, de la mano eso. Me parece que en los últimos años eso no está pasando. Para no entrar en detalles, y es ahí donde la juventud se aleja o encuentra en personajes que plantean la antipolítica o extremos, fundamentalmente por derecha, que parecen fuera del sistema, para poner un caso. Y cuando uno escucha amigos de mi hijo, de mi sobrina, o tú vas a un cumpleaños y tratás de hablar con los pibes, como decía hoy, que no militan, los pibes se conmueven por eso porque pareciera ser que eso es lo antisistema. Al no tener otra alternativa... En su momento, históricamente, en su momento ese lugar lo ocupó la izquierda. Por ejemplo, digo, no estoy diciendo que está bien o mal lo que hacen los pibes, estoy diciendo un dato objetivo que yo por lo menos percibo de esto que plantea, cómo es a la juventud en algunos aspectos militando, y en términos de los que militan, veo que el mayor vuelve a los 90, porque digo, a los 70 nos violentaron desde el Estado y con desaparición forzosa, con asesinatos, con torturas. Después vino esa democracia más socialdemócrata que, por un lado, institucionalizó la democracia, pero que, por otro lado, no tuvo que ver con lo que uno espera, digamos, en términos ideológicos, sin dejar de reivindicar lo que hizo Alfonsín en términos de proceso institucional, repito. Y después vino el menemismo, y esos procesos fueron culturalmente, me parece, muy fuertes para nosotros. Quizás peores o más difíciles de revertir que lo económico. El proceso cultural del menemismo con respecto a la política es la guita arriba de la mesa. Empezó a circular la guita para la militancia. Y eso generó en los jóvenes, hoy, no en nosotros, yo reivindico a esa generación de los 80 como la última de grandes cuadros políticos, porque era más conveniente tener una caja o andar bien con el candidato que formarse, capacitarse, armar equipos técnicos y llegar a un lugar. Y así es que nos pasa que después llegamos a los lugares de gestión, y muchos no saben cómo hacer lo que hablábamos hace un rato, o creemos que porque estoy cerca del candidato o algo, voy a llegar y voy a estar en el Estado y voy a hacer las cosas bien. Y voy a improvisar. Y los pibes están muy alejados, nos pasó, nos pasa muchas veces, cuando tratamos de promover, y estoy hablando de pibes o pibas que militan, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 no, no, no. Que te dicen, pero, mira, es más fácil. ¿Y la explicación? Rosqueo bien y llego. ¿Para qué me voy a la capacidad de formar? Y yo creo que ahí está un poco lo que intentamos encontrarnos con estos compañeros de agrupaciones a pensar un proyecto político y no electoral, diciendo, bueno, acá hay que empezar a dar gestualidades y acá hay que empezar a sembrar semillas que quizás los más vejetes no vamos a ver. Y que tiene que ver con dar vuelta a la tabaco, realmente, de la militancia. Te digo, porque me ha sucedido esa misma situación, me ha pasado, de hecho, no hace mucho. No sé vos, a mí, ¿sabés? Para graficarlo, me siento arriba de un barco vikingo, navegando en el medio del océano, con la vela extendida, solo. Porque trato de explicarle algo, intento de transmitir ciertos conceptos ideológicos y filosóficos, y del otro lado lo que se recepta es la mirada de lo actual en la realidad. De la praxis, de la praxis política. Exactamente. Dice, che, todo muy lindo, pero ¿sabés qué? Esto, ¿cómo? Si acá me conviene. Bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y por ahí los partidos tienen la culpa de no hacer formación política, adotrinamiento, acostumbrar al joven al adotrinamiento y llevarlo a charlas interesantes. Y claro, como decimos, el joven dice más fácil pegarme a un candidato o a un posible candidato, llego más fácil y arrancás tu carrera política de la nada, porque en realidad después no estás formado. Sí. Y la mejor forma de llegar es formado, porque si no después tenemos... Porque entendamos que los que están arriba son parte de la sociedad, no vinieron de Plutón. Tal cual, tal cual. Entonces, cuando hay una involución de los dirigentes es porque la sociedad está involucionando, de alguna manera. Por eso no es conveniente la escasez de participación social en la política. Por eso estos procesos para nosotros son contradictorios o negativos. Porque cuanto más participación social, vos más posibilidades tenés de cualificar ese proceso. Hacerlo mucho más rico en términos verdaderos, en términos de la patria que uno quiere, de la nación que uno quiere. Es complejo. Ahí siempre recuerdo una entrevista que allá por el 2001 le hacían en un programa de televisión, que es muy... la pasa mucho en los programas del palo, digamos. La entrevista de Cristina con un intelectual que pobre nunca me acuerdo el nombre. Donde él le decía, en el año 2001, le decía esto se va a carajo, esto no tiene salida. 2000-2001 era la entrevista. Filósofo que falleció ya. De la izquierda. El filósofo le decía... No hay forma de... Escucho con asombro su fe, le decía a Cristina. Y Cristina le respondió, yo no entiendo, porque usted es un filósofo y está bien que usted tenga un pesimismo fundante en su postura. Yo soy militante política, tengo que creer y estoy convencida que esto va a cambiar. Dos años más tarde llega Néstor Quiso. Y uno de esos siempre lo tengo ahí como atesorado porque digo, en los momentos más difíciles cuando vos decís, ¿qué hago con esto? O sea, esto que planteamos hoy, esta actividad que planteamos hoy, nosotros la hemos charlado mucho, los que la impulsamos a veces también decimos, che, esto te parece convocar a todas las fuerzas políticas para encontrarnos a hablar de la cultura del encuentro. Contanos un poco, Javier, que es hoy. No, un poco la idea de esto, perdón por la autorreferencia, pero que es el ejemplo de una discusión que hoy nos parece alejada, por lo menos muy aislada del común denominador. De hecho, antes de que nos cuente nosotros, en muchas notas que hemos hecho con distintas personas de distintos arcos políticos, terminamos desembocando justamente en esta conversación y en el lugar más gráfico donde se ve, de hecho, yo he compartido muchas sesiones con Javier en la Cámara de Diputados que íbamos a mirar las sesiones, bueno, yo la hubo ahí y Javier iba a ver las sesiones y nos encontrábamos ahí mirando sesiones. Y nos ha pasado también acá en el Consejo Liberante, y en el lugar más claro donde se ve al tipo que le gusta hacer política, que le gusta la política, en el lugar más claro donde se ve ese deterioro, es justamente en los recintos, cuando empieza a bajar el nivel de discusión, cuando los temas que se tratan son superficiales, no son de importancia, nosotros hemos visto declarar un pájaro de interés provincial en Martín Coronado, en una cosa que vos decís, flaco, qué chiste, qué te pasa con que terminaste así. No estaría más si dentro de un montón de proyectos está el pájaro. Si la discusión política es el pájaro de Martín Coronado... Estamos complicados. Como mínimo, creo, como dice Marín, estamos bajando un poco el nivel de discusión política. O no vamos a vivir a Martín Coronado porque está espectacular. Claro. Así que bueno... Bueno, lo legislativo es un ámbito donde esto debiera de verse coronado mucho más fuerte. Ahí, digo, toda esta situación de que nosotros vemos un alejamiento de la sociedad de la política, aunque los políticos son parte de la sociedad de la política, dijiste vos, pero el accionar de la política, la acción política, el discurso, la narrativa, lo que hablamos, los que hacemos política, a veces dista mucho lo que pensamos y lo que sentimos de la realidad. En el caso, para mí, para diplomáticos, es lo que hablaban ustedes, digo. ¿Cómo? Mientras se discute el presupuesto, que a veces uno también piensa, che, son maipas las palomas, son bombitas de humo, ¿no? Porque, digo, mientras todo esto sucede... Está el escepticismo del escepticismo. Claro, digo, tenemos un problema tan fuerte institucional y democrático como un intento de magnicidio, que todavía se sigue discutiendo si fue o no. Sí. Tremendo. La relación ayer y hoy. Tremendo la historia de la relación de ayer. Digo, mientras eso sucede, mientras tenemos un momento totalmente crítico en términos económicos, hagamos el análisis positivo o negativo que hagamos, lo que está claro es que hace 10 años que estamos en una situación compleja, recién ahora de crecimiento, pero que eso no termina de derramar, mal llamado, pero digo, de hacerse carne en el pueblo argentino, porque hemos tenido un crecimiento muy alto, tenemos un desempleo muy bajo, pero eso no redunda en el salario y en el bolsillo de las argentinas. Bueno, la preocupación de hoy es el alza de precios, es la mal distribución de la riqueza que tenemos en la Argentina, y eso está fundamentalmente condicionado por el acuerdo con el Fondo Monetario. Reactualizamos ese acuerdo, a mi gusto, no debería haberse hecho ese acuerdo, y ni bien se fue Guzmán, o podríamos haber hecho otro acuerdo en la pre-pandemia o en la pandemia, eso no se hizo, por una situación, por una lógica de gestión política que, bueno, vamos viendo, no nos perdíamos, etc. Termina en esto. Terminamos en esto, lo cual implica, obviamente, el condicionamiento a un presupuesto del 2023, que si bien se va a crecer a un 7%, se va a notar en un 2%. ¿Qué va a pasar con ese 5% de crecimiento? ¿Dónde va? ¿A qué caja va a redundar? Cuando vemos la definición de la distribución de presupuesto de los ministerios del año que viene, ahí está un poco más concreto. ¿Y dónde se pone el gasto del año que viene? Fundamentalmente, para hacerlo muy bien en términos generales, a deuda pública. Entonces, yo creo que la preocupación de la gente está ahí, no sé si las paso o las no paso. Quiero hacerte esta pregunta para que no, porque justo ya nos fuimos hacia arriba. Una pregunta que yo se la vengo haciendo a todos los que pasan. En todo este contexto de lo que se ha dado y en todo este proceso, ya vamos ya para cuatro años, falta muy poco para cumplir los cuatro años de mandato, o sea, ya es más lo recorrido que lo que falta por recorrer. En el análisis político y en la mirada tuya, ¿es un triunvirato o es una sociedad tripartita? Néstor, Alberto Cristina y... Creo que fue un mutando a través de los tiempos, ¿no? No es el mismo... Ese equipo no está jugando de la misma manera que en el 2015, desde el 2019. Bueno, en el 2015 ni hablar. Me parece que hay claramente una conducción y una referencia del proceso político, que es quien tiene los votos, claramente, y que es la referencia política... ¿Quién tiene los votos? ¿Quién tiene la mayor cantidad de votos? ¿Quién tiene la mayor cantidad de votos? Claramente, ampliamente, que es Cristina. Hay una representación institucional, que es la de Alberto Fernández, que es la del presidente. Y hay un actor que, si bien entró en otro lugar, en el 2019, hoy cobra una real importancia. Y creo que eso tiene que ver, fundamentalmente, también, con lo hecho, bien y mal, por los actores anteriores que te nombré, porque Cristina y por Alberto, digo. El que más llegue a estar en el lugar que llega, tiene que ver con lo hecho y lo no hecho, o lo hecho bien y no tan bien, como te dije, en los dos aspectos, en la construcción política y en la gestión pública, por Cristina y por Alberto. No solamente, para mí, del 2019 acá, sino de hace muchísimos años. De hace mucho tiempo. Yo te diría de la tensión con el campo del 2000... Es muy difícil de hacer un recorte. Sí, sí, sí. Pero ponerle casi del 2007 para acá, me parece que ha habido cuestiones en la construcción política, que nos hemos ido cerrando... O sea, ha ido mutando esa... Ha sido una suciedad, ha sido un triunvirato... Hoy veía justo, estaba leyendo los diarios, veía una foto de Alberto y digo, ¡guau! ¿no? Porque lo veía y digo, ¡y es el presidente! Pero uno lo ve y no pareciera, porque la agenda pasa quizás por otro lado, y hace una semana estuvo en Estados Unidos... Y yo le voy a decir, bueno, está reconciliado, y raramente porque uno nunca hubiese imaginado que un peronista, presidente, dejara de tener... Tomar esa posición. Y sin embargo existe. A nosotros lo que nos parece es que... Es señal de que los tiempos cambiaron. Claramente, y volvemos a esto, que puede cambiar de acá en un año, tenemos un paracaidí, no sé. A nosotros lo que nos convoca... ¿Vos creés que eso es parte de lo que pasó en esta gestión que no ha podido resolver? El otro día estuvo Juani, y decía, la deuda que nosotros tenemos es el tema económico. No pudimos resolver el tema económico. La distribución de la riqueza. O sea, vinimos a resolver el tema económico, y lo que no pudimos resolver es el tema económico. Pero no en términos macroeconómicos. En términos macroeconómicos estamos ordenados. El problema que tenemos es interno. Bueno, la deuda que tenemos hoy es interna. Es con el vecino y con la vecina que van a... Que hoy sabe que con mil pesos ya no compra... Antes hablábamos de que compra con cien pesos, ahora estamos hablando de que compra con mil pesos. Me parece que ahí tenemos un grave problema. La deuda hoy es en términos internos. Es cómo distribuimos la riqueza, y cómo generamos mayores ingresos a los últimos. Ese fue el compromiso electoral de Alberto Fernández y Cristina. Vamos a hacer un gobierno donde los primeros sean los últimos. Bueno, eso nos está faltando. Si vos ves los números en términos de crecimiento, como te decía hoy, en términos de ocupación laboral, en términos de desocupación, no hay problemas con eso. Y venimos de una prepandemia. Sí, yo lo que siento... Tenemos una capacidad de llegar al 40%. Yo lo que siento en la mirada mía política es que hubo procesos en los que se pudo llevar adelante ciertas cuestiones económicas que sí realmente cambiaron en ciertas situaciones. Con la mirada hacia abajo. Y se había atacado y se había avanzado sobre algunas cuestiones X. Y en este proceso no se pudo atacar la cuestión económica y no se avanzó tampoco con ese otro canal. Ejemplo, no sé, fútbol para todos. Yo recuerdo que fútbol para todos hace cuatro años atrás había gente que parecía que se iba a inmolar en la calle si no volvía fútbol para todos. Cambió la gestión, fútbol para todos no volvió y es como que nadie dice nada. No, porque me parece que... Yo lo noto, doy ese ejemplo, doy ese ejemplo, pero... Si vos le das fútbol para todos, pero no le da de comer, la gente te va a seguir pidiendo otra cosa. Hablemos de problemáticas de primer y segundo grado, primer y segundo nivel, ¿no? Hoy queremos tener la satisfacción mínima de decir, che, puedo llegar a fin de mes a comprarme el morfín, a tener una salita. Que esto también te lo digo los 12 años del 2003, del 2015. La gente podía llevar a sus pibes a la plaza, podía llevar a sus pibes a comer, salir una vez por mes a cenar. Sí, sí, hubo otra situación. Es más que no sé cuánto. Era otra situación económica. Eso hoy no está. Entonces me parece que, por más que tengamos... Ahí hay una discusión más general, que son las reivindicaciones más, uno podría plantear, de índole peronista, de primer orden, y algunas discusiones más progresistas, de segundo orden... Que se terminan envolviendo en una discusión interna. Interna, pero te voy a decir, bueno, muchachos... ¿Dónde está el mundo en la bolsa? Está todo bien con esto, pero primero démosle de comer a la gente. Primero, porque digo, no puede ser que nosotros tengamos el nivel de ocupación o desocupación del desempleo que tenemos, que es muy bajo, pero con tanta gente que es por bajo del índice de pobreza. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Muchachos, los trabajadores están cobrando muy mal. Sí. Y Cristina lo venía anunciando. Hoy tenemos el caso emblemático de los neumáticos. Sí. Bueno, digo para traer lo que está en la discusión de cualquier vecina o vecino que nos escuche. Prende la tele y dice, ¡eh, los sindicalistas estos de sur! Muchachos, ganaron miles y millones de dólares en los últimos tiempos. Esos son los empresarios que no le quieren dar un aumento a los trabajadores al mismo nivel que el aumento del costo de la vida. Déjame, porque quiero hacer... Con toda una operatoria... Me lo hiciste acordar. Porque ayer escuché en varios medios... No, bueno, está bien, pero tuvieron una participación en las ganancias de la empresa. La empresa le dio un millón de... Un bono de un millón de pesos, creo que a cada empleado, ochocientos y pico. Ochocientos cincuenta mil pesos, ochocientos cincuenta mil pesos. A ver. Cuando la empresa tiene excedente en ganancias, es obligación por ley que la reparta. O sea, no es que la empresa es generosa y dijo, me sobra toda esta, la voy a repartir. No, no, no. De hecho, para los que no lo saben en la región, ha pasado con YPF, ha pasado con Siderar, es obligación porque es por ley. Cuando tiene un excedente y excede cierto límite de ganancias, tiene que coparticipar a los empleados. Pero, lo quería aclarar porque me hiciste acordar, justamente, en esto de poner a los empresarios como malos o a los empleados como malos. Los medios y a veces algunos propios, digo, el Ministerio de Trabajo se encarga de difundir algunos números que son muy exactos, digo. Hablaban de sueldos de trescientos mil pesos y se da en seis personas de una planta de dos mil, porque son los ingenieros o los técnicos especializados. Entonces, digo, me parece que hay que ser muy fino, digo, en eso, estar muy atento también a la desinformación o a la no información. Me parece que también hay que ser... Es complicado ir separando paja de trigo. Me parece que no podemos dejar de ver que la situación económica de gran parte de los trabajadores no es mejor y es mucho peor que la de años atrás. Comenzamos que hoy doscientos mil pesos, a ver. Yo siempre digo lo mismo, en la mirada de uno, cuando dice doscientos mil, es un número grande. Pareciera un número grande. Cuando uno lo transporta eso a la realidad de la compra, en una familia tipo de cuatro personas... Estamos hablando de cincocientos mil pesos para... Con dos chicos que hacen, imaginemos uno en secundaria y uno en... Sin alquilar, ¿no? Por supuesto. Y hay un tema que... Se desvanecen como... Sí, lo que está pasando... Como decía mi viejo, hacen soga con arena, ¿viste? Está pasando de que las personas que trabajan, mamá y papá trabajando, no les alcanza. Exacto. Que es una situación más difícil de que no trabaja. Exacto. Y después el tema de los neumáticos. El neumático para un auto cero kilómetros va igual que el neumático para un modelo 2005. El tipo que tiene un carrito, un autito viejito, también tiene que pagar el mismo precio. El mismo precio. No es que la goma vale más barata porque sos un tipo pobrito, autos pobres. Claro. Es decir, es complicado. Pero bueno, la economía te hace ganar el hecho y te lo hace perder también. Claramente. Es muy difícil pensar, y esto lo dice cualquier encuestador o analista sociopolítico, es muy difícil pensar en un triunfo con este esquema de distribución de la riqueza. Entonces me parece que en eso tenemos que hacer hincapié. Por eso digo, en el general institucional, por llamarlo de alguna manera y muy light, institucional, que estamos con el punto más alto en el intento de medicir a Cristina. Con la problemática social y económica que tenemos, me parece que la clase política debería poner la cabeza en eso. Desde nuestro humilde lugar, el planteo económico no lo podemos remover, ni remover el amperímetro, ni aportar en lo local, pero sí planteamos de que ahí hace falta otro modelo mucho más cercano a lo que fueron los años del 2003 al 2015, con una política mucho más focalizada en el peronismo, si se quiere, con distribución de la riqueza, con mucha más producción. Hoy te decía, tenemos el 40% de la capacidad solamente operativa de las empresas argentinas, tenemos un 60% para desarrollar. Es mentira cuando nos dicen que la economía social y popular llegó para quedarse, yo por lo menos creo que no es así. Si vos tenés el 60% de capacidad ociosa todavía, hay mucha gente que está en la economía popular o social que puede trasladarse a la economía formal. Me parece que a veces nos comemos el barcito del enemigo y caemos ahí en unas contradicciones internas importantes. Y sobre eso hay que trabajar. Cómo nosotros distribuimos mejor, para eso habrá que tocar algunos intereses. Y por otro lado, la tensión social que vemos, y es por eso este planteo de las charlas de la cultura del encuentro, que tiene que ver con retomar, y ahora sí me meto. Vamos con el chivo. Vamos con el chivo, no, pero por ahí es... Esto va a ser hoy. Esto va a ser hoy. A las 7 de la tarde en el Bar Raíces. Ahí en la Nueva York. Que lo hacemos ahí en la Nueva York por dos cuestiones. Primero, por varias cuestiones, pero por uno, porque es un bar, creemos que la estética, la onda del bar, esta posibilidad que bien decía Maxi hoy, veníte a tomar un café con dos curas, de opción por los pobres, curas de hielo. No, aparte de una mirada. Con una mirada particular, pero... Si no saben ellos de la realidad, quién va a saber, viven ahí, están ahí, son parte de eso. Exacto. Y vení a tomarte un café. ¿Invitados y son? Ellos dos. Ellos. El padre Paco Olveira y el padre Gómez, de Estela Maris, que fue muy conocida en Barizo, estuvo en Barrio Obrero, en varias iglesias de la zona. Y la idea es esta, encontrémonos. La convocatoria fue totalmente amplia, hemos invitado a todas las expresiones políticas que teníamos cerca o que teníamos en un WhatsApp, como se estila hoy. Y esto de la cultura del encuentro tiene que ver, obviamente, con retomar lo que plantea la exhortación primera a Francisco en la Evangelium Gaudium, en su encíclica, que habla de cómo, de esta obligación como pueblo, casi una obligación, esta pulsión natural que deberíamos tener, de tender puentes, de buscar objetivos comunes. Objetivos comunes nosotros los traducimos en causas y en proyectos concretos, más que en ideología, porque a veces la ideología, esto te puede terminar disociando de un método común, ¿no? Sí, como entrar con un montón de granadas en la mano. Sí, que a veces, viste, son, como digo, carne, maíz, palas, paloma, donde terminamos discutiendo ideología y no discutiendo, che, el puerto. El puerto es una cosa por la que tenemos que luchar, peronistas, radicales, libertarios, ¿estamos de acuerdo? Nosotros siempre hablamos con Maxi, y lo planteamos con los invitados, que por ahí parece utópico, pero bueno, que alguna vez, por lo menos en Medicio, en la ciudad nuestra, que tiene tanto para desarrollarse, cuatro o cinco puntos en común, más allá de quién gane. Totalmente de acuerdo. Uno es la ribera, otro es el puerto. El puerto. Digo, gana, cambiemos, bueno, esto hay que seguirlo. No se puede tocar, porque si no vamos a destruir todo lo que dijo el otro. Y seguramente que cuando llegan a una cosa se hizo bien, habrá hecho otras cosas mal, Quique, Fabián, y el que venga Dios. Pero hay cosas fundamentales para que se... Porque tiene que ser uno amar en su ciudad y querer que progrese, porque vos vivís todo mismo acá. Hay cosas que no pueden ser discutibles, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay lugares, como digo, causas, proyectos, objetivos, que tienen que ser puentes, que tienen que ser lugar donde encontrarnos. Hoy estamos en un mundo, ya que la Argentina no escapa a eso, y al contrario, de posiciones generalmente de antinomias, ¿no? De buen y malo... La grieta. La grieta, que hay que, digo, como dos dimensiones también de la grieta. Hay una parte en que está bien que exista, porque no todos tenemos que ver la vida, el mundo y la patria de la misma manera. Lo que nos quita es que nosotros, en vez de ser algo bilateral, ¿no? O... sí, bilateral, de antinomias, de antagonismos constantes... Francisco habla más de Overgoglio, ya hablaba de más de un poliedro, ¿no? Donde una figura que tiene muchas caras, muchas aristas, muchas perspectivas, muchas ideologías, muchos intereses, pero que sí hay un punto en común siempre. Siempre hay una capacidad de sintetizar por encima de las tensiones. Mirá, che, a mí me gusta más esto, yo preferiría que en la Ribera... No, pero bueno, ¿estamos de acuerdo que hay que cuidar la Ribera? Sí, que se puede hacer productiva, sí, pero que se tiene que cuidar, sí. ¿Estamos de acuerdo que el puerto deber hizo, sin el puerto deber hizo...? Porque hoy todo, históricamente, lamentamos, en la comparación con el Senado, la incapacidad de tener una autonomía económica. Bueno, ¿qué no? Tenemos que buscar qué nos da esa independencia económica para después tener la soberanía política. Yo siempre digo que hay un momento en que sucede algo. Después de ese hecho que sucede, se llora. Y hay un momento en el que hay que dejar de llorar, levantarse y empezar a ver... Y ahí está lo que dice Copper. ¿Cómo se suplanta? ¿Vamos a estar de acuerdo que el puerto tiene que ser central? Bueno, listo, ¿cómo hacemos todo para poner un acuerdo? La semana pasada en la Ensenada se firmaron algunas ordenanzas, que fueron a Nivea, reclamándole a la gobernación... Claro, sí. ...que la nomenclatura del puerto tiene que pasar a llamarse de la Ensenada, la de la aduana de la Ensenada, etcétera, etcétera. Digo, ha podido. Ensenada hizo un repudio unánime frente al intento de magnicidio de Cristina. Como dos hechos ahí. Sí. No sé si son buenas las comparaciones, pero... Acá estuvimos dos repudios. Como para tomar la referencia. ¿A qué no pudimos enseñar dos cosas? Claro, dos repudios que, paradójicamente, yo te dejo la fía de la sesión, no me la quería perder. Nos volvimos a ver ahí. Terminaron aprobando su propia nota, cada uno, y rechazando la nota. Que, a ver, yo no digo ni que una nota esté mal y la otra esté bien, ni inversamente. Lo que sí digo... Pero si no nos pudimos poner en juego. Lo que sí digo es que, claro, que justamente el punto de eso no era la nota. No. Sino era que las partes encontraran un punto. Sí, exacto. Que ahí, yo creo que es a donde falló la política. No, en la nota o en el repudio. Porque, en realidad, a ver, el repudio es una cuestión, si querés, hasta en lo escrito circunstancial. Ese repudio, a ver, yo creo, ¿Cristina lo va a leer en algún momento, en los medios, el repudio? No. ¿Se va a enterar, Cristina, de que en Berizzo... No, es simbólico. O sea, es una cuestión simbólica, al papel. Había que ponerse acuerdo. Esa era realidad. El hecho era, el hecho político real, el hecho con consistencia, era que los bloques existentes encontraban un punto en común, más allá de todo lo que había pasado, encontraban un punto en común superador. De acuerdo. Esa era la demostración del repudio. No se logró. Que fue lo que no se logró. Que, de hecho, pasó mucho. Tenemos que mejorar un montón de cosas. Eso es un poco el aporte, como les decía Humilde, que intentamos hacer con este ciclo, que empieza hoy a las 7 y que dijimos también en Raíces, como les decía, porque también es el lugar, la Nueva York es donde surge de alguna manera Berizzo, ¿no? Y creemos que, en términos generales, hay que reconstruir un poco la mirada del Berizzo que tenemos. Y repensar Berizzo a largo plazo, perdón. Sí. Y eso significa para nosotros esto de la cultura del encuentro, de alguna manera, arraigado en la cultura popular, ¿no? Digo, no hay, no es la paz social de dirigencias que por ahí tienen acceso a cuestiones técnicas o mediáticas que te plantean, bueno, el pacto de la Moncloa o cuestiones así. No, esto no es salir, sacarnos la historia encima, sacarnos la memoria, dejar nuestros intereses de lado. Todos tenemos nuestra mirada y nuestros intereses. Ahora, lo tenemos que poner en una mesa en común y tratar de tener la capacidad de sintetizarlo. Con memoria, con justicia y sin excluidos, como dice el Papa. Seguramente hay algunos que quieren excluidos y que quieren una patria para pocos. Seguramente hay algunos que quieren algo sin justicia. O seguramente hay algunos que dicen, che, bueno, de esto mejor olvidemos, no. Bueno, no. Quienes tengan memoria, quienes quieran una patria con justicia y un berizo justo y quienes quieran un berizo y una argentina sin excluidos, nos podemos sentar en la mesa. Son preceptos básicos, como decía hoy, que del 83 para acá está claro que todos acordamos de la guerra de la democracia. Ahí tenemos un punto común. Gracias, Javier, por venir. No, por favor, los esperamos hoy. Están todos invitados. Vamos a ir a la música, 11 y cuarto, nos comunicamos con Guillermo Moreno. Ah, mirá. Porque Guillermo Moreno es un tipo que en desprecio nos va a poder dar una idea. Obvio, obvio. Por lo menos. No hubiesen avisado ni hablado. No, por lo menos para saber a dónde comprar. Tal cual, tal cual, tal cual. Gracias, Javier. No, por favor, gracias por la invitación. Javier, mil gracias. Vamos a la música y volvemos. Y cuando volvamos, Javier, Guillermo Moreno, en vivo, telefónicamente. Adiós. No, por favor. Gracias.